Los ministros, hablamos primero del ministro de Educación, Oscar Becerra, que con 51 votos se aprobó la moción de interpelación en su contra. Todavía no conocemos el número de preguntas que le harán, pero tiene que ver con el tema del grupo de mujeres aymaras que se sintieron agredidas durante una manifestación en el centro de Lima, ¿no? Y las declaraciones posteriores del ministro. Deberá asistir el 30 de marzo. En el caso del ministro de Educación han acumulado tres propuestas de interpelación. Igual es el caso del ministro de Defensa. Tres mociones de interpelación se fundirán en una en el caso de Jorge Chávez Cresta. Las preguntas pretenden esclarecer aquello que rodeó la muerte de siete policías emboscados en el Braen, así como los seis soldados que fallecieron al intentar cruzar un río en Ilave Puno. Estas mociones fueron sustentadas por Flavio Cruz, de Perú Libre, Jorge Montoya, de Renovación Popular y Patricia Juárez, de Fuerza Popular. La izquierda, la derecha, en este caso unidas o coincidiendo en el deseo de interpelar al titular de defensa que va a comparecer el 4 de abril, el martes 4 de abril. O sea, el 30 y el 4 tendremos interpelación en el Congreso de la República.